Hola, bienvenidas y bienvenidos a La Dosis, el refuerzo contra la desinformación. El día de hoy les presentamos Rompamos la alienación, ganemos tiempo para la vida. Ya es norma, necesaria de quebrar. Decir que no hay tiempo para el descanso, para el diálogo tranquilo y agudo, para la contemplación, para el goce con todo lo bello que nos rodea, pero que el afán de la sociedad de consumo que nos coarcome nos impide apreciar. Ya es olvido común aquello de los 3-8 propuestos 200 años atrás por el socialista Robert Owen, trío de tiempo por el cual se batieron, en el siglo XIX, miles de quienes venden su fuerza de trabajo, primero plasmados como conquista en Uruguay y luego en la Unión Soviética. Conquistas, derechos, venidos a menos por la defensiva en que entraron, hace años, diversidad de pueblos, evidencia de que derecho, que no se continúa cultivando, cae en el congelador, cuando no, en la trituradora de derechos del capital, que por medio de nuevas leyes u otras imposiciones, reconstruye a su favor la lucha de clases. Hoy, cuando las modas se imponen una tras otra, las revistas médicas, las de variedades, así como personajes que hacen de consejeros de mejor vida, recomiendan 8 horas de descanso, 8 de labor y 8 de sueño. Así, mejorará su autoestima, dicen. Es un fácil decir que no retoma ni la lucha histórica de los negados, explotados y oprimidos, ni las circunstancias de vida que hoy obligan a miles de miles a descansar menos de 8 horas y a trabajar como si aún estuviéramos en los siglos XVIII y XIX. Del descanso bien satisfecho, ni asomo. Derecho a los 3-8, un propósito logrado y ahora prácticamente esfumado. No porque lo nieguen las constituciones nacionales, sino porque en la práctica se ha impuesto la precariedad, la misma que te lleva a estar siempre dispuesto, a la orden del que paga, y así poder cumplir con las cuotas de las muchas deudas que permiten acceder al dinero para poder pasar el mes sin morir de hambre o sin que te corten el derecho a la luz, agua, gas y otros servicios públicos. Vivimos con la lengua afuera. Es la frase que acuñó el sociólogo Jorge Morumo para dibujar semejante realidad y precisa. El trabajo precario contemporáneo se parece más al del siglo XIX que al del siglo XX. La precariedad dinamita las viejas fronteras entre el tiempo de trabajo y el tiempo de no trabajo, gracias al uso de las tecnologías, no intrínsecamente debido a ellas, empujándonos a un estado constante de disponibilidad. Por los medios de comunicación te invitan a recuperar con ayuda de la autodisciplina algo que el entorno te pone imposible, la indisponibilidad. Pues la inseguridad asociada a la precariedad nos condena a estar siempre ahí para lo que surja, una sociedad encadenada a pagar y a trabajar de lo que sea y cuando sea para ganar dinero. Algo que no solo les ocurre a los no profesionales, a estos también, para lo cual el mejor ejemplo son los profesores taxímetro, que van dictando clases de colegio en colegio o de universidad en universidad, cobrando por obra trabajada. La conclusión es tajante. El no tiempo es la no libertad. A la no libertad que produce la disponibilidad continua, se le suman otras precariedades, las de los vínculos emocionales, de sentido, que establecemos con el mundo. Se llama alienación al proceso mediante el cual un individuo se convierte en alguien ajeno a sí mismo, que se extraña, que ha perdido el control sobre sí. Y es a lo que conduce, según el filósofo alemán Harmut Rosa, la aceleración social en la que vivimos, resultado de tres aceleraciones, la de la producción, la del consumo y la de la comunicación. El pensador alemán apunta a que en esta sociedad del crecimiento continuo, nuestras tareas, adquisiciones y relaciones entran en una lógica acumulativa que desborda ampliamente los límites materiales, temporales y físicos del mundo. Un sistema donde la estabilidad está en la dinámica, donde no se puede parar nunca. Según ejemplificaba Rosa en una entrevista, vivimos como en una escalera mecánica descendiente. Si tratas simplemente de permanecer donde estás, entonces gradualmente vas descendiendo. Así que tienes que correr más rápido hacia arriba, solo para mantenerte en el sitio. No tiene por qué haber coacción en ello. El imperativo está culturalmente asumido. Queremos ir rápido, no es solo que lo podamos hacer. Para correr sin parar, hace falta, según la escritora Remedio Zafra, un cierto entusiasmo, una energía creativa, un compromiso vampirizado por las lógicas de la producción. El valor de mercado de este entusiasmo, del júbilo ante la tarea, en un ámbito en el que muchas veces el salario es más emocional que material, se articula con el miedo a perderse algo, pero también a desaparecer. Así, frente a un entusiasmo inducido, alimentado por la cultura y en ella por las lógicas de mercado, y a veces central para acceder a un trabajo, Zafra apunta a otro tipo de entusiasmo, el que no tiene valor de mercado, el interior. Para la autora, el entusiasmo cuando viene de la pasión íntima, requiere de espacio y tiempo. Si la falta de tiempo no deja espacio para chapotear en las aguas, del propio entusiasmo, bucear, hacer el muerto, nos obliga a tragar agua en los rápidos de un entusiasmo orientado, al propio posicionamiento en el mercado. La velocidad tampoco favorece el pensamiento. Pensar en la época actual es como pensar en un presente continuo, explica Zafra, un presente acechado de caducidad y precariedad. Brasear en la corriente nos lleva más a la urgencia de la acción que a la ralentización, tantas veces necesaria para la reflexión. Ante la celeridad, la inercia solo tolera ideas preconcebidas, es decir, aquellas que ya estaban en nosotros. Ideas, preconceptos, intuiciones, creencias, que no nos permiten salir de esa infernal dinámica cotidiana en que nos tiene imbuidos el actual sistema. Dinámica que al no salirnos de ella nos impide tomar el aire suficiente, junto con otros miles de miles, para ponerle tate quieto al actual sistema, para subvertirlo, y así poder pasar a una sociedad, otra, en la cual, el rebusque, el corre que te alcanzo, que sentimos a nuestras espaldas, en pasos y voces del sistema bancario que nos ahorca, llegue a su final. Y así, pasar a la sociedad de la solidaridad, del bien común, en la que los derechos no sean algo que provenga del papá Estado, sino que nos lo promulguemos entre todos y todas, y así poder vivir mejor. He aquí un inmenso reto por afrontar y concretar entre todas y todos, activados para ello con la misma o mayor energía que la que nos induce el afán de consumir más y más, sin tiempo, incluso para degustar nada, ni para comprender la esencia de cada una de esas cosas que hacemos e incorporamos a nuestro cuerpo. Un reto que implica ganar conciencia de lo que somos y queremos, es decir, superar la alineación con la que el actual sistema nos controla, domina y determina nuestro quehacer. ¿Qué es lo que se hace? Cuando compro un libro de ediciones desde abajo, puedo escoger entre más de 200 obras, de más de 100 autores y autoras, incluso algunas publicaciones que no están en las demás librerías del país. Además, lo puedo hacer desde cualquier lugar de Colombia, y lo mejor, desde la comodidad de mi casa. También me deja escoger el medio de pago más sencillo para mí. Sé que recibiré mis libros en perfecto estado, y en el menor tiempo posible, en la puerta de mi casa, en mi trabajo, o en el lugar que yo prefiera. Y lo mejor de todo, es que puedo escoger entre gran variedad de temas y contenidos. Ciencias de la complejidad, economía, pensamiento e historia crítica, literatura, ciencias sociales, arte y cultura, y mucho más. En ediciones desde abajo, hay libros para todos los gustos y bolsillos. No olvides suscribirte a nuestro canal y darle like a nuestro video. Si quieres estar al tanto de esta y otras noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp, periódico desde abajo, y suscríbete a nuestros mensuarios impresos y digitales, Le Monde Diplomatique, y desde abajo. Le Monde Diplomatique, Le Monde Diplomatique,